Nunca olvides la razón por la que decidiste opositar. Te cuento esto porque justamente esta semana he tenido una conversación con un bombero que este año era la segunda que se presentaba y había puesto toda la carne en el asador con la intención de sacar ya su plaza. El chasco ha sido grande y obviamente ahora está teniendo que volver a ponerse en el proceso de retomar las pruebas físicas, retomar el estudio y demás. Y obviamente le está costando un montón. Y con cierta culpabilidad me estaba comentando que no está viniendo a las clases grupales de los sábados porque quería hacer lo que le gustaba realmente, que era disfrutar, ir al monte, estar al aire libre y demás. Y casi estaba como disculpándose. Y yo le dije lo contrario. No, haces muy bien. Acuérdate de que has empezado la posición porque quieres tener más tiempo para poder dedicarlo a estar al aire libre e ir al monte. Necesita esos momentos para poder otra vez enfocarte en lo que quieres. Yo quiero pasar tiempo al aire libre, es un trabajo que me gusta encima, pues quiero darle duro a la posición para poder tener todo el tiempo que quiera para poder ir al monte, estar al aire libre y disfrutar con mis amigos de mis aficiones. Así que nunca olvides el por qué. El por qué te involucraste en este proceso tan duro que es opositar.